Música Saludamos a la audiencia de Por la Mañana de Canal 9 Televisión Universitaria y ya estamos en el segmento Investigación con Perspectiva de Género. Buenos días Jorge, bienvenido. ¿Cómo está Giovanna? Buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, contentos de estar un nuevo jueves en este segmento y bueno, con otra temática importante la que vamos a hablar que tiene que ver con la participación ante todo la mujer y el diálogo, ¿no? Claro que sí, una actividad que se está llevando adelante, Tarija Dialoga, una actividad en la que participan las universidades del departamento como también diferentes instituciones que van hablando sobre temas de desarrollo, pero ahora se está viendo la visibilización de la mujer, la mujer participando en lo que es Tarija Dialoga. Tenemos una invitada de lujo también aquí en el segmento, la directora del SINCAP, quien va a estar hablándonos, ya la voy a estar presentando enseguida, pero vamos a una contextualización de lo que es Tarija Dialoga. El movimiento Tarija Dialoga se ha constituido con base a un proceso que la Fundación Unir Bolivia ha desarrollado y en el cual lo que buscaba era precisamente encontrar actores diversos, pero actores clave para que puedan hablar sobre la importancia del desarrollo y de reactivar la economía en Tarija. Eso fue un proceso previo en el cual las universidades, la Juan Misa del Saracho, la Domingo Sabio y por supuesto la Católica, fueron quienes impulsaron ese proceso. A partir del encuentro de estos actores y actoras diversas, es que ellas y ellos decidieron constituir esta instancia que se llama el movimiento Tarija Dialoga, que tiene una presencia o participación personal, pero también organizacional, institucional. Entonces, ahora el movimiento Tarija Dialoga lo que está buscando es alentar la construcción de una agenda del desarrollo cuyos pilares se concentran en la inclusión de los diferentes actores, por supuesto la mujer, los jóvenes y los pueblos indígenas y los sectores campesinos, además de la academia, además de las organizaciones como por ejemplo los pequeños y grandes y medianos empresarios. Y a partir de ello lograr espacios de concertación buscando precisamente ampliar la visión de desarrollo en Tarija. Desde el mismo hecho que nuestra población es más del, la población femenina es más del 50% en todo el país y obviamente también se refleja esto en Tarija. El pensar, imaginar y construir una agenda que esté, que gire en torno a las necesidades, a los intereses de la población y esencialmente desde una perspectiva de inclusión donde no puedes dejar de tomar en cuenta la voz de las mujeres. Lamentablemente la historia nos demuestra que la construcción de planes de desarrollo, de visiones de desarrollo, tienen un carácter primero desde una perspectiva de los varones, luego tiene un carácter concentrado en los adultos y en aquellos actores que tienen su poder, tienen su presencia en el ámbito urbano y pues se lleva a un nivel de periferia y las voces de sectores por ejemplo femeninos, de los jóvenes, de los sectores indígenas y campesinos y no podemos imaginar encerrar brechas, brechas de género, brechas de oportunidades y acceso sin considerar por supuesto la agenda de las mujeres, tanto de las urbes, de las ciudades como también de las áreas rurales. Gracias por ver el video. Buenos días, Jorge, buenos días, Ivana, darme la oportunidad de llegar a Tarija hasta ahora, buenos días. Y bueno, contarles que como SimCat estamos siendo este año, sumándonos, bueno ya en anteriores seis años se han hecho la institución, pero este año con un objetivo preciso queríamos a partir de Tarija, de Dialoga, también incidir en el gobierno departamental para que los planes territoriales de desarrollo integral tengan una perspectiva desde las mujeres plurales y diversas que viven en el departamento, campesinos, indígenas, urbanas, ¿no? Y en ese sentido somos parte de este Tarija Dialoga que es un proceso valiosísimo en mi opinión porque después de un contexto de, bueno todavía sigue este contexto de polaridad, tener un espacio donde se pueda articular diferentes actores que tienen ganas de dialogar de lo que pasa en Tarija y tener la oportunidad para que las mujeres del departamento podamos ser parte de ese diálogo. Yo creo que como SimCat hemos asumido un compromiso, estamos siendo parte, se han generado espacios de momentos virtuales y también presenciales donde las mujeres estamos dando a conocer nuestra visión y aportando al diálogo, que necesitamos en Tarija dialogar, reconocer los diversos, diversas y aportar a una visión que ayuda al desarrollo de Tarija, que nos dé mayores oportunidades de igualdad y de reducir flechas, ¿no? Claro que sí, el SimCat, el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina, un centro que viene trabajando 36 años con las mujeres del área rural. Así es, y es un centro que nace con una mirada para mí muy visionaria de avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres, desde que ha nacido el SimCat, tenía ese horizonte, empoderarlas en su participación política y aportar hacia, sobre todo, el empoderamiento económico, la autonomía económica de las mujeres. Y en ese sentido vemos cómo esta mirada estratégica hace que las mujeres rompan, en muchos municipios tenemos mujeres que han roto dependencia, que han tenido más oportunidades para, desde su empoderamiento, en este último tiempo, llegar a espacios de decisión muy importantes, ¿no? Gente que ha sido formada en el SimCat, ha llegado a ser ministras, asambleístas, concejalas, alcaldesas. Y doña Francisca Lamas, por ejemplo, en Patcaya decía, yo no sabía leer, no sabía escribir, pero he llegado a ser alcaldesa y en Potito decía, ¿no? Y lo hizo muy bien. Ella es una de las concejales y como alcaldesa logró abrir una partida presupuestaria para fomentar el desarrollo productivo en Patcaya. Las mujeres de la Asociación de Organizaciones de Mujeres Productoras de Patcaya hoy tienen una partida en el municipio que fomenta lo productivo y creemos que esa mirada desde las mujeres campesinas influye en el gobierno municipal para que se administre el poder reduciendo brechas, abriendo oportunidades, ¿no? Y creemos que ese aporte, esa mirada es la que hoy va a nutrir los diálogos, sigue está nutriendo los diálogos y todo apuntando a tener una tarija que rompa brechas y dé oportunidad a todas en nuestra diversidad, ¿no? Importante, Jorge, la participación de la mujer en tarija, diálogo a las mujeres, tiene mucho que decir. Sí, importante, importante que se incluya, digamos, desde una participación activa también porque hay muchas temáticas que en este segmento hemos venido tratando, semana tras semana, son invisibilizadas, ¿no? O son puestas a un lado en la agenda mediática, en la agenda pública, entonces, qué importante que sean ellas las protagonistas y más en un mes en el que se hace más homenajes o se habla más de la mujer, pero se tendría que hacer las acciones todo el año, ¿no? Así es. Bueno, nosotros estamos todo el año trabajando con ellas, ¿no? Y uno de los temas fuertes que nos, como usted dice, hay temas que no los estamos visibilizando, uno de los temas que no se visibilizan en tarija y es absolutamente estratégico, es la autonomía económica y también la autonomía sobre nuestros cuerpos. Aquí en tarija tenemos una incidencia de cáncer alto, ¿no? Y las mujeres estamos demandando políticas que nos ayuden a enfrentar aquello, a prevenir y, por ejemplo, hay leyes departamentales para aquello. Hay una de las leyes para enfrentar al cáncer que se llama ley de triple acción, de triple protección, que la gente no la conoce pero que necesitamos difundir porque va a impedir que, por ejemplo, nos enfermemos de cáncer cervicuterino, ¿no? Y que eduquemos a toda la población para proteger nuestra vida porque eso está causando mortalidad de mujeres en el departamento. Claro que sí, y Tarija es considerado uno de los departamentos con un índice alarmante de casos de cáncer sobre todo. Efectivamente. Y para nosotros la autonomía del cuerpo, la autonomía económica, son temas estratégicos, ¿no? Y cuando hablamos de autonomía del cuerpo, uno de los temas que más estábamos hablando antes de la entrevista que nos preocupa es el embarazo adolescente, la violencia sexual, que es un tema que lo estamos trabajando y vemos que con las y los adolescentes, a partir de la información, de la capacitación, del liderazgo, están trabajando por sus proyectos de vida a partir de la autonomía de sus cuerpos, ¿no? De la prevención del embarazo adolescente, de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de protegernos del cáncer y yo creo que es la mejor forma de prevenir el aborto, que es un tema que tanto nos preocupa pero hay que protegerse para prevenir, ¿no? Y eso es algo que lo estamos trabajando, así como la formación de líderes, porque a veces vemos que pasan las cosas en el departamento y nos molesta cómo se decide, cómo se administra, pero la participación ciudadana, activa, propositiva, es lo que nosotros creemos que va a ayudar a un mejor gobierno de los municipios, del departamento. Entonces, los liderazgos apuntan a aquello, que sean liderazgos propositivos, que profundicen democracia y que no nos quedemos callados, porque a veces pasan las cosas porque nos quedamos callados o inactivos, ¿no? Entonces, creemos que eso es una forma de aportar también y son los ejes que mueven al trabajo institucional. ¿Estos temas son los que se van a tratar, se van a exponer sobre todo en Tarija? ¿Dialoga ustedes como organización de mujeres? ¿Van a plantear estos temas? Sí, porque nosotros nos estamos trabajando como mujeres en torno a una agenda que tiene seis ejes. El primero que está ligado a la participación política de las mujeres para una incidencia política y social, ¿no? Y que apunta a que fortalezcamos la paridad, por ejemplo, ¿no? Un segundo eje que tiene que ver con desmontar esta cultura que invisibiliza, que tapa las desigualdades. La tercera que tiene que ver con vivir libres de violencia, porque la violencia la vivimos cotidianamente y está tentando contra nuestra vida. El cuarto sobre la autonomía económica de las mujeres. El quinto sobre la autonomía del cuerpo. Y el sexto sobre la justicia ambiental con justicia de género, porque las mujeres del área rural hoy están clamando por agua. Agua para administrar en la casa, para la producción, para los animales. Hay ya una crisis de acceso al agua. Entonces, la justicia ambiental está cayendo en sus efectos con mayor fuerza sobre las mujeres. Entonces, a nuestra acción institucional orientan estos seis ejes, no solo dirigidas a trabajar con mujeres, sino con jóvenes, con mujeres y hombres jóvenes. En el campo también ese es otro problema. Por ejemplo, hablando del tema de la violencia hacia la mujer, el poder hacer una denuncia, el poderse trasladar desde comunidades alejadas a la ciudad, significa un problema, un costo, hasta un costo económico que a veces la mujer no puede solventar. Y por eso se dan muchos casos de violencia que no son denunciados. Efectivamente, el acceso a los servicios de atención a víctimas de violencia en el área rural yo creo que es una gran limitación. Pero tenemos promotoras que son sobrevivientes de violencia, que ellos hacen un trabajo de información, pero no logran hacer de atención. Eso le toca al Estado garantizarnos esos servicios. Y una de las demandas que se ha planteado es que se doten de servicios móviles para llegar a zonas dispersas y se pueda hacer el auxilio, porque a veces por esa distancia no se denuncia y la violencia sigue madurando en este ciclo que termina con feminicidios y es que no lo cortamos a tiempo, si la víctima no lo corta a tiempo. Muy bien, temas, nos gustaría poder conversar muchos temas más interesantes realmente sobre esta participación de la mujer en Tarija Dialoga. Ya la vamos a estar convocando en otra oportunidad para hablar más temas de este trabajo que ustedes vienen realizando en el SINCAP y también para que nos comente cuáles han sido los resultados que se han llegado en Tarija Dialoga y la participación de la mujer. Muchas gracias por venir, por poder compartir con nosotros estas experiencias. Muchísimas gracias, Giovanna, Jorge, gracias. Bueno, y finalizamos así el segmento, Jorge. Sí, bueno, llegamos al final de un nuevo segmento. Bueno, contentos de estar poniendo una agenda, como decíamos en la entrevista de hoy, estos temas que son tan importantes que la población los conozca, así que será este próximo jueves, Giovanna. Claro que sí, con nosotros. Y investigación con perspectiva de género estará retornando el próximo jueves. Me voy contigo, Miguel Velasco. Gracias, Giovanna. Bueno, un gran saludo para este libro también, una gran amiga de años. Qué gusto verla. Bueno, en el tema deportivo continuamos en esta segunda parte, acá en Por la Mañana, para hablar del tema netamente deportivo. Ya mucha gente comenta lo del clásico, ya lo pasamos muy tempranito para que la gente reviva los ocho goles.